Quíllate de bombillo y fúndete 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 Gracias por ver el video. ¡Fondaday! Oye bien lo que te digo Que la candela te va a quemar Que la candela ya te quemó Solo ceniza queda A lo a lo macacua En tu bombillo ya se ha fundido Abre que voy Pero cuidado con los callos Te digo y te lo repito Fúndete Que conmigo no te metas Fúndete Te doy con la chancleta Fúndete Yo se más de esto que tú Fúndete Te parece a tu cultura Fúndete Voy a apagar la luz Fúndete Para que no te la cortes Fúndete Allá tú con tu traje Fúndete